Y es la Laguna de Bacalar, otro cuadro perfecto para el ecoturismo, ya que alrededor de sus 50 kilómetros de extensión acuífera, encontramos algunos lugares enigmáticos y otros tantos, con una maravillosa historia que acaban por darle un toque especial a los recorridos por esta zona. Con sus paredes de gran altura, la práctica del rapel es un deporte que brinda a los visitantes una inolvidable vista durante el atardecer, pues en el paraíso, nombre dado a este lugar, el sol refleja sus rayos en los cocodrilos, dejando ver un hermoso paisaje de cocodrilos dorados. La convivencia con la naturaleza y la gentileza de sus espacios hace de los paseos experiencias mágicas, mismas que obligan a imaginar el ayer de aquellos sitios que hoy permanecen ocultos y tan imponentes entre las ramas, lugares que por sí solos reiteran a quienes los visitan la importancia de su preservación. ¿Habrá un principio y un fin de todo lo que existe?